Bueno, como decíamos, el partido de la jornada en tercera se va a jugar en el Municipal de Navalmoral de la Mata. Moralo-Coria, dos aspirantes a todo frente a frente. Vamos a hablar con los goleadores de ambos conjuntos. Juan Manuel Barbero, jugador del Moralo. José Ángel Giraldez, jugador del Coria. Buenas noches. Hola, buenas noches. Giraldez, comienzo contigo. Imagino que escoció mucho esa derrota de la pasada jornada que os hizo perder el liderato a favor del Montijo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Nosotros queríamos conseguir una victoria para seguir ahí en la parte alta de la tabla, porque teníamos de seguir primero de nosotros mismos. El partido se dio con unas circunstancias que, bueno, al final, pues salimos derrotados y nada. Entonces, hay otra que reponerse, salir más fuertes, trabajar y nada. Y esta semana, pues, ya por la victoria intentar conseguirla. Pero hoy nueva oportunidad para intentar asaltar ese liderato, pero el rival también es cierto que es un hueso duro de roer. ¿Qué habláis en el vestuario y qué os ha comentado el míster? Sí, bueno, sabemos que vamos a uno de los campos más complicados que hay en este grupo. Sabemos que es un equipo muy fuerte, un equipo bien trabajado y que no va a ser para nada fácil conseguir la victoria allí. Y tenemos que dar lo mejor de cada uno para conseguir la victoria. Y tenemos que estar muy concentrados y intentar cometer los menores errores posibles. Voy contigo, Barbero. Vosotros tenéis a tiro también al Moralo y hasta al Montijo. ¿Es esta la gran oportunidad de posicionarse arriba en la tabla? Bueno, la verdad es que es un partido complicado, ¿no? Pero no deja de ser un partido más donde te juegan los tres puntos igual que la semana que viene o dentro de dos, ¿no? Pero la verdad es que tenemos la gran oportunidad de dar otro golpe sobre la mesa. Y, bueno, esperemos que sea un partido bonito, disputado y que nos llevemos la victoria. ¿Habéis preparado este partido de una manera especial o como uno más? No, como uno más, ¿no? Como venimos haciendo durante toda la temporada, ¿no? La verdad es que va a ser un partido muy complicado, pero venimos haciéndolo muy bien durante toda la liga y sabemos lo que tenemos que hacer para llevarnos la victoria. Bueno, decíamos que ambos sois los goleadores de vuestros equipos. ¿Sabe mejor marcar un gol ante rivales de entidad, como va a ser el caso? Por eso, porque conseguir la victoria este domingo está claro que se antoja más importante que nunca. Giralde, comienza tú. La verdad que para un delantero meter gol siempre es importante y más bien para ayudar al equipo. Así que es verdad que cuando metes contra un rival fuerte, un rival duro, normalmente esos goles suelen servir para darle la victoria al equipo. Y, bueno, lo importante en estos partidos es ganar, da igual quién meta el gol. Y nada, así que es verdad que si lo mete uno, pues más contento aún. Pero lo importante en estos partidos es ganar y si es metiendo uno, pues mejor. ¿Barbero? Pues sí, como ha dicho él, ¿no? Al final lo que cuenta es que el equipo sume tres puntos y, bueno, siempre es bonito ayudar al equipo marcando y llevando la victoria, ¿no? Pero bueno, si ganamos 1-0 y no lo meto yo, pues igual de contento. Bueno, ya muy rapidito, mandaos un mensaje uno al otro. Barbero, comienza tú. Pues nada, mucha suerte. Mañana nos vemos y esperemos que se vea un partido muy disputado. Y nada, un abrazo y mañana nos vemos. Bueno, pues nada, lo mismo, que esperemos disfrutar mañana de un gran partido, que seguro que va a ser bastante bonito. Y nada, que gane el mejor y mañana nos vemos, que va a ser un día bastante bonito de fútbol. Bueno, chicos, pues muchas gracias por atendernos. Esperamos ver mañana un gran partido. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.